¡Hola! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy les traigo un haul de cositas de catálogo y algo más. Si te interesa, quédate. Soy Simpli Noelia. Espero estén todos súper, súper bien, listos y listas para ver un par de cositas que estuve comprando y que tenía ganas de ya traérselos. Por eso, bueno, dije, aproveché, me hice unos rulitos rápido. Aproveché que tenía unos minutitos y dije, bueno, vamos a grabar estas compritas que estuve haciendo y algo más. Bueno, como verán, no sé si se dan cuenta, pero nada de maquillaje. ¿Por qué? Porque compré un par de cositas de abón. Me compré, ya los abrí, no los probé. Estos dos delineadores retráctiles de Glimmer Stick abón en los tonos verde y azul. Son una belleza. Generalmente estos de abón son muy, muy bonitos. Les voy a mostrar acá cómo vienen retráctiles. ¿Los ven ahí? Ahí no sé si se van a ver bien. Bueno, les voy a hacer un swatch acá para que vean. Les voy a hacer acá, cosa que los pueda tapar. Miren. Este es un verde precioso. Me encantó. Súper usable. Vieron que el verde, miren, ando verde. Vieron que les conté que me había tenido, me había... Este... Ahí no sé si se ve. Bueno. Pues en caso les hago un acercamiento. Y bueno, ya que se los estoy mostrando, dije... Ya que estamos acá, me hago un delineadito mientras hablamos. Este... Me cuentan cómo están sus compras en catálogo. La verdad que cómo han aumentado los catálogos. Me voy a pintar de azul. Porque, bueno... Vamos a combinar con esta... Con este busito rápido que tengo puesto acá. Bueno, ahí ya me hice el primer ojito. Y ahora vamos por el segundo. La verdad que son súper fáciles de trabajar. Miren lo que corren. Miren... Yo me estoy haciendo un delineado grueso. Pero porque... Para que se vea, digamos, ¿no? Pero este un delineado finito debe quedar también súper, súper delicado. Ven. Ahí estiramos. Y listo. Este me quedó más gruesito. Igual me lo estoy haciendo más gruesito a propósito porque... Bueno, por el video. Pero generalmente no uso los delineados de color tan grueso. Seguimos. Tengo la voz como muy maltratada. Pero bueno. Labios. Labios. Fui a mi Chanel. Todavía me faltan. No me consiguieron todavía los brillos de los Hydra que salieron nuevos. Ya fui dos veces. Dos veces. La primera vez estaban en faltante. La segunda vez me los habían vendido. Así que bueno. Voy en esta semana. Pero bueno. Igual. Ya que estaba allí. Compré un labial. Que de estos no tengo ninguno. De la línea Up. De los líquidos. Dije bueno. Vamos a probar uno. Aunque sea. Para ver qué tal. Ya me lo habían recomendado. Ya me habían dicho que estaban buenos. A ver. Y compré en el tono rosa. Es el labial líquido mate ultra cubritivo. De la línea Up. Ahí se ve. Vamos a ver qué tal. Ahí se ve. Lindo parece. A ver. Ay. Hermoso tono. Súper. Es una mousse. La textura preciosa. La verdad. Vamos a ver si duran. Y eso. No dice acá. Que sea larga duración. Así que bueno. Después les cuento. Generalmente les voy a contar por Instagram. Y la verdad que es rosa. Rosa. No sé si se ve. Es bien rosa el tono. Ahí se ve con la luz. No puse el aro. Dije vamos a aprovechar este solcito que entra por la ventana. Ahí está secando. Muy lindo. Me gustó. Quedó bien ¿no? Porque el rosa y el azul queda lindo. Aparte es un azul como noche. Me encanta porque es un azul oscuro. Quedan lindos. Me encantan los delineadores de colores. Y más así en colores como súper usables. Como estos. Mi Chanel compré. Este labial compré un brillito de los nuevos que me encantan también de la línea Up. De estos mini que siempre siempre recomiendo que se compren. Miren. Ay. Siento como. Vieron esas fotos de Instagram que son así como. Y era en el tono nude. Que este no lo tenía. Miren. Es súper, súper clarito. Vamos a ponerlo encima. A ver. Total. Ay. Es un tono precioso. Nude. Ah. Miren. Queda como. Ay. Es divino. Divino el tono. Es el típico tono. De. Cuando te haces un. Es un smokey en los ojos. Súper potente. Y necesitas los labios. Nude. Tranquilísimos. Este es ideal. Ahí se ve. No. Es hermoso. Me encantó. Ahí se los muestro más cerquita. Bien. ¿Qué más compré? A ver. Compré estos. El aceite. Para las cutículas. Serum multi beneficios. Para uñas y cutículas. Con ácido hialurónico. Que bueno. Lo voy a empezar a probar. Todavía no lo empecé a probar. Acá está. Ahí se ve. Vamos a ver qué tal. A ver. Vamos a abrirlo. Ya que estamos. Voy a poner un poquito acá. No sé. Un aceitito. Es lindo así. Ponerse. Bueno. Se ve lindo. No deja ni pegajoso. Ni aceitoso. Ni aceitoso. Está bueno. Bueno. Aparte. Este está en la revista. Bastante económico. A lo que salen todas las cosas. Lo que tiene. Es un millanel. Que siempre rescato. Y digo. Que en comparación a todos los otros catálogos. Millanel dentro de todo. Más allá que va aumentando los precios. Los precios son muy bajos a comparación de otros catálogos. Y muy bajos para los productos que nos dan. Siento que son de muy buena calidad. Por nada. Esto creo que sale 700, 800 pesos. Un serum. Los labiales salen 800 pesos. Bien. De Millanel. También compré. Que les conté que iba a ir a buscar. El Sentir Libertad. Este perfume. Que. Bueno. Una cosa siempre digo. Es probar los perfumes en el plumín. Y otra cosa es. Desde acá. Les cuento que fui a la distribuidora. Y lo probé. Y me encantó también. Entonces de los dos. De vuelta volví a probar. Y me encantó este. Así que bueno. Fui por este. A ver. Vamos a ver la botellita. Bastante berretingis. Esto es bastante berretingis. Es como una trabita. No le pusieron tapa. Y le pusieron esta traba. Para que no se escape. Digamos. Pero bueno. La botellita parece el del Soul. Este. Nada. Vamos a ver. Voy a probarlo. Esto ya lo habíamos sentido. Súper fresco. No, no, no. No es. Una cosa tan vibrante. Relajante. Divino. Divino. Las notas son. De salida lima y pomelo. El corazón albaca y neroli. Fondo vetiver y cedro. Bueno. Cambiamos de locación. Porque me estaba poniendo nerviosa. Esa luz en la cara. Así que bueno. Les contaba. Que este perfume. Se parece mucho a light blue de Dolce Gabbana. Pero bueno. Nada. Yo. Ese perfume me encanta. Como para todos los días. Me parece que es un perfume súper fresco. Me encantó. No sé si va a seguir en la línea. De Millanel de los exclusivos. Pero bueno. Millanel. Creo que eso. Ah, no. Bueno. Eso. Y también me compré. Está el repuesto. Del difusor. Porque yo ya tengo uno para rellenar. Así que. Me compré de Spandeko. El Happy Place. En el aroma. Coconut. Coco y maracuyá. Ahí lo ven. Así se ve. Happy. Es muy lindo este. Acá le pones los palitios. Y nada. Es tipo un aromatizador de ambientes. Me encanta. Antes de mostrarles lo de Tissou y Amodil. Quería hacer un paréntesis. Porque esto no es haul. No es algo que yo me haya comprado. Pero es algo que me trajeron para que pruebe. Y no quería pasar más tiempo sin recomendárselos. Estoy hablando del perfume. Lighting Crush. De The Candle Shop. Mi amiga vino y me dice. Noe, tenés que probar este perfume. No, no, no. No saben lo que es esta fragancia. Claro. Ella me la trae. Y nada, yo sin saber las notas, nada, lo vuelo. Viene acá, me lo trae. Así viene. Lo vuelo. Y luego, ¡ay! De vuelta dije. Esto es Light Blue de Dolce & Gabbana. Listo. Lo siento. Listo. Voy, me fijo las notas. Sí, podía ser. La verdad, no sé de memoria las notas. Paso el tiempo. Me lo puse. Cuando lo aplico, sí. Es la salida re Light Blue. Pero después, en la evolución, no, no. Es una cosa como más cálida, pero sigue siendo luminoso. No, no. Es una locura. Lo que dura. No, no. Estamos hablando de un perfume de ocho horas. En la ropa. Más, no sé, 24 hasta que la lavas. No, no. Unas ganas de comprarlo tengo que no les puedo explicar. Está en la página de Candle Shop a 6.800 pesos, creo. Y les cuento que, bueno, agarré y qué hice yo. Dije, bueno, me voy a ir a la inteligencia artificial. Se los mostré en mi Instagram, que si no me siguen es Simple Beauty Noe. Y lo que hice fue, en la inteligencia artificial, puse buscar perfumes similares con las mismas notas. Y les puse las notas de este. ¿Cuál fue el primero que me aparece? Light Blue. ¿Por qué? Porque tienen exactamente las mismas notas, pero las mismas, no parecido. Las mismas. Pero, qué loco, ¿no? Que con las mismas notas logren otro perfume. Porque no es Light Blue, ¿no? Acá se lo huelo y sí. Pero, una vez en la piel, cambia. Cambia una cosa divina, floral, amaderada, pero cálida. No. Una belleza. Una belleza este perfume. Esos perfumes casi inexplicables. Uno dice, ¿tenés que probarlo? Bueno, yo tengo muchas, muchas ganas de comprarlo. Pero, la verdad que compré ya varios perfumes que ya les voy a contar más adelante. Entonces, estoy como con muchos perfumes nuevos para probar. Y, bueno, ya está. Ya lo probé. Me encantó. Me duró una locura. Una locura lo que me duró. En la ropa. No, no, no. Así que, Lighting Crush de Candle Shop. También hay uno masculino, me dijo mi amiga. Y sí, lo vi en la página. Es divino. No. Estoy pidiendo si dice en algún lado las notas. Bueno, igual te se las dejé ahí. Dice, The Candle Shop, Air Beauty, por acá. Nada. Me cuentan si lo conocen. Yo quedé sorprendida. Y súper agradezco a mi amiga Mika que me lo trajo para que yo lo pruebe y se los muestre. Porque realmente valía la pena. Bien. Tizu. Tizu. No tenía ni ganas de hacer esta reseña, ni unboxing, ni nada. Porque estoy hashtag indignada. Yo compro este perfume. Lo veo en el catálogo. Y venía con una botella, con un tapón, tipo una bolita de como Larmani. Como My Way. Dije, ay, no, necesito. Rosa encima. Necesito ese perfume. Llega. Yo súper, súper feliz que llegue. Y cuando llega, lo abro. Pasa esto. Se los conté también en mi Instagram. No, no, no. Lo trucho de esto es una cosa que no tiene nombre. No. No. Primero. El sticker que tiene es demasiado, demasiado de souvenir barato. De souvenir de muy baja calidad. La tapa, hola, ¿me deben la tapa? Bueno, me comunico con mi revendedora. Ella me dice, bueno, voy a hablar con la líder. La líder le dice, ¿es así? Bueno, yo hablo con Tizú. Tizú me dice, no, es así. No, tuvimos un problema, no importa. No, no me dijo. No entraron las tapas y los mandamos así. En ningún momento me dijeron, ¿querés devolverlo? Algo, un resarcimiento, nada. Ah, sí, lo siento, me dijeron. La verdad que malísimo. Bueno, les voy a contar las notas. El aroma no es feo a todo esto. Bueno, después de mi descargo de esta mujer indignada y estafada, 3.000 pesos me salió a todo esto. O sea, no me salió 1.000, 3.000. La nueva femineidad tiene nombre, bueno, abre con notas frutales de cítrico, pera y durano. Su corazón, bouquet floral, rosa, violeta, peonía y fresias. Y para finalizar, un blend de ámbar, maderas, caramelo, vetiver. Es un perfume dulce, acarameladito. Sí, diario, un dulce bastante llevadero. La verdad que el perfume es rico, no es feo. Pero a mí la verdad que tengo tanto enojo que ni siquiera lo pude usar más. Porque estoy como enojada, decepcionada. Eso, porque estaba súper ansiosa de comprar algo de Tissou para traerles otro catálogo, para que conozcamos juntas y juntos. No, el aroma es rico. Sí, lo acepto, es muy rico. Es rico. Pero bueno, nada. El envase... Vieron que siempre hablamos de esto de que es toda la experiencia olfativa. Que empieza desde acá, ¿no? Desde el envase. Y ni les digo cuando uno compra en catálogo. Empieza desde el momento que vos pedís la revistita, sea online, sea en papel. Mirás, ¡ay, qué lindo esto! ¿Te llega esto? Que no, no. Yo creo que ni los más económicos, los importados de las extractos y eso... Es así. La verdad que súper, súper desilusionada de todo. Bueno. El perfume es rico. No sé la duración porque, como les digo, no estoy como enojada. Así que si en algún momento lo pruebo, le doy una oportunidad más adelante, les contaré. Y bueno, me cuentan en los comentarios si quieren que lo use y les haga reseña. Pero bueno, por ahora estoy así, enojada. ¡Enoja yo! ¿Dónde estás? Y bueno, y este, Miss Amodil, de Amodil. A este le tengo más fe. Está cerrado. Llegó ayer. Y le digo a mi vendedora, tráemelo. Yo quería hacer este video ya y agregarle todos estos perfumitos. Lástima, no pude traerle los brillitos y todo eso de mi Chanel. Pero bueno, nada. Tengo un montón de videos más que hacer y después no me iban a alcanzar y ya quería contarles cuál me había comprado yo de mi Chanel, de los que salieron. La verdad, este tengo muchas ganas de usarlo. Y bueno, contarles más. Si no es por acá, será en un short o en mi Instagram. Bueno, les cuento que Miss Amodil, me gusta la cajita. Es un floral almizclada. Dice que, acá están las notas en la cajita. Vamos a leer. Floral dice. En su salida se siente lo dulce del heliótropo que se sumerge en un viaje sensitivo junto con lo sutilmente floral de la bergamota siciliana y el jazmín zambac. En su corazón, nardo, prunela y la flor del naranjo. Para finalmente culminar, en patchouli, almizcle y vetiver. Le tengo más esperanza a Miss Amodil. Ya la botellita es otra cosa. Miren qué bonita. No sé si se ve. Ya está más bonita. Ya es otra cosa, ¿ven? Dice Miss Amodil. También me salió 3.000 pesos y me dejé la mano para probarlos juntos porque me dijeron que se parecía a My Way y sí, efectivamente se parece a My Way. Pero como mucho hemos atalcado que My Way en la salida dije Linterdit pero a mí me pasa con My Way o sea, cuando pruebo My Way digo Linterdit, ¿sos vos? Y bueno, y acá tenemos un perfume también que se le siente el nardo, el jazmín cremoso y un poquito atalcado. Súper, como más más sutil más fresco no me sale la palabra sí creo que es sutileza la palabra suave me gusta, me re gusto me parece un perfume súper de oficina vamos a ver qué tal la duración pero el aroma delicado, muy muy delicado así que Miss Amodil vamos y la verdad que este no es feo el aroma pero estoy enojada así que me encantó me encantó así que me cuentan en los comentarios si ustedes lo probaron y esas fueron todas mis compras que estuve teniendo estos nada dos semanas menos sí, creo que en estas dos sí, dos semanas atrás de catálogo espero lo hayan disfrutado me cuentan en los comentarios si conocen algunas de estas fragancias si quieren que las reseñemos y como siempre les digo gracias por haber llegado hasta acá por suscribirse si no están suscriptos al canal no se olviden de apretar la campanita para siempre saber qué video estoy subiendo que se vienen muchas muchas novedades y bueno gracias 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 por estar acá por su like por su comentario y nos vemos en el próximo video bye